Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con otro vídeo de noticias. Vamos a tratar un poco los últimos novedades también en cuanto al tema de los parches. Y vamos a hablar de este mensaje de Eric Dodd, uno de los diseñadores de Hearthstone, sobre la filosofía de equilibrio de cartas, que es bastante interesante hoy en día, dado que acabamos de tener un parche de equilibrio hace poquito. En primer lugar, que sepáis que ha metido un nuevo mini parche que arregla un poco los problemas exagerados que había de esos bailes de esbirros que provocaban que luego jugabas el Argus y no estaban los esbirros donde parecía que estaban, etc. Para los que llevamos tiempo jugando Hearthstone es un bug muy conocido, ya que sigue sucediendo, aunque con esas correcciones que han hecho, pero al menos no sucede con tanta frecuencia. La única forma de evitarlo es de intentar evitarlo lo máximo posible. En principio, si el parche funciona, lo podréis evitar prácticamente siempre. Es esperar a que cada esbirro haga todas las animaciones cuando entra en juego y los efectos que haga, o cualquier esbirro que muera haga todos sus efectos, etc., antes de jugar el siguiente esbirro, de forma que juguemos más lento. Y respecto a la beta, ya sabéis que ya no hay invitaciones beta, no hay claves beta. Las unas que quedan son que la tiraron hace mucho tiempo y hay gente que no la repartió en su día y la sigue teniendo por ahí. Ya se han cerrado las invitaciones, todo lo que se apuntó antes del 7 de enero debería tener ya beta. De acuerdo, debería tenerla activa en su cuenta Baternet. Simplemente loguea la cuenta Baternet y si os vais a cuentas, os saldrá un listado de lo que tenéis que en principio, bueno, ahí debería estar Hearthstone y podéis entrar dentro y descargarlo, etc., etc. Sin ningún tipo de problema. Para los demás, pues tenéis que esperar ya a la Open Beta. Sobre la Open Beta no sabemos absolutamente nada. Yo mi estimación es que va a ser la primera semana de febrero aproximadamente, ¿vale? Día arriba, día abajo. Pero es simplemente una estimación por mi parte y no hay nada oficial al respecto. Y bueno, dicho eso, vamos a empezar a comentar este tema de Eric Dodd. Como siempre vais a tener el enlace por si queréis leerlo tranquilamente en la descripción del vídeo. Bueno, en primer lugar es que es importante comentar que han metido al equipo a Mike Donaise, que es un diseñador de juegos de cartas con muchos años de experiencia, como dice aquí. que empezó, si no me equivoco, en Magic the Gathering, o al menos era un gran jugador de Magic the Gathering. Ahora mismo dudo de si fue diseñador o solo jugador de alto nivel. Y luego pasó a ser diseñador del juego de cartas físico de World of Warcraft. Así que tiene mucha experiencia y acaba de entrar, ¿vale? De hecho, aparentemente, pues un jugador que ha estado en Leyenda, yo siempre digo que para equilibrar un juego de estos necesitas varios jugadores en Leyenda que sean los que te ayuden a hacer ese diseño en función de la filosofía que tú tengas. Y bueno, es bueno que hayan incluido a alguien al menos capaz de estar a esa altura. Y aquí hablan de todos los motivos por los que suelen modificar cartas, ¿vale? En primer lugar, cartas que dan lugar a partidas no interactivas, que son aquellas en las que parece que estás jugando tú solo, y da igual lo que haga el otro porque no influye prácticamente nada lo que haga el otro para que tú ganes o pierdas, como puede ser, bueno, efectos de congelar, o cargas de un solo turno, o sea, matar en un solo turno con cargas, etcétera, etcétera. Ese tipo de barajas en su mayoría apenas se puede interactuar con ellas. Es muy, muy difícil interactuar con ellas, dado que como mucho mejor puedes poner un provocar y si se lo cargan de todas formas pierdes. Así que es la mayoría de ese tipo de combinaciones o de barajas que parece que estás jugando tú solo y que el oponente nunca puede hacer nada. No es lo que quieren en Hearthstone y, bueno, en principio hacen muchos cambios debido a cartas que promueven ese tipo de partidas. Cuando jugar contra una carta es frustrante. Principalmente es un juego que quiere ser divertido, entretenido, y igual que no han querido tener cartas que destruyan manás del oponente o hacer que el oponente se descarte cartas, etcétera, etcétera. Han intentado minimizar las cartas que son frustrantes de jugar contra ellas. Pues hay cartas que han cambiado por ese motivo, como es el control mental, que es una de las cartas menos divertidas de jugar contra ellas, dado que te quita tu pirro más poderoso y él lo gana y es muy difícil de esquivar en la mayoría de barajas. Y, bueno, cambios como la pirro explosión, que han hecho recientemente, también es por el mismo motivo y, además, también ayudaba a que las partidas no fueran interactivas, dado que un mago solo necesitaba a veces hacer 10 daños para matarte en el noveno turno gracias a los pirros y, bueno, es prácticamente imposible esquivar 10 daños. Cuando la baraja está destinada a ella. Y, bueno, cuando una carta causa confusión, o no es lo bastante intuitiva, también intentas que todo sea bastante claro, aunque, bueno, tampoco lo consiguen siempre. Ya sabemos que hay cartas que dan lugar a dudas. Por ejemplo, interacciones de silvanas, etcétera, etcétera. Son muy problemáticas para algunos jugadores. Bueno, y, de hecho, para la gran mayoría, dado que es casi imposible poder estimar cómo funcionan algunas de las interacciones, pero imagino que irán mejorando y irán haciendo un poco de, bueno, simplificación, tampoco es la forma de decirlo, pero de que sea más lógico la secuencia que sigue todo, de forma que, bueno, podamos hacer un tutorial aquí, a nivel experto, y al menos poder explicarlo, porque ahora mismo os intento hacer un tutorial para explicaros cómo interaccionar unas silvanas contra unas silvanas. Va a ser muy difícil de entender o prácticamente imposible de comprender, dado que actualmente parece que depende del orden en el que los jugadores han robado a silvanas en su mano, y es algo que ni siquiera puedes saber en la mayoría de casos. Así que, bueno, sería muy difícil. Pero, aparte de eso, pues intentan, dentro de lo que cabe, ir simplificando textos, ir simplificando cartas. Por ejemplo, dicen que el señor lobo querido lo cambiaron por esa razón. Antes era más uno, más uno por cada uno de tus otros esbirros. Sobre todo por la forma en que interactuaba cuando recibía daño, ya que ya sabéis que Hearthstone no tiene contadores de daño, funciona simplemente por contadores de vida. Entonces, a veces el señor lobo querido, que era muy variable en su salud, según los esbirros que jugaras o no, pues a veces parecía que se curaba, que no se curaba, que etcétera, etcétera. Y al final, pues decidieron cambiarlo a tener un grito de batalla, de forma que cuando entra, coge el ataque y vida que le toca, y ahí se queda ya hasta que muera o hasta que sea silenciado. Bueno, cuando una carta es demasiado poderosa comparada con otras del mismo coste, porque no promueve la diversidad de cartas, realmente, al final, si una carta de un coste es la que está en todas las barajas, es problemático para el juego, porque quiere decir que esa carta está eliminando todas las demás del mismo coste, incluso, sobre todo si es neutral. Si no es neutral no es tan problemático, de hecho, casi nunca cambian cartas por esta razón, si es específica de clase, pero si es neutral y se está comiendo a todas las demás neutrales del mismo coste y también a las propias de clase, es un problema para el juego. Entonces, ese tipo de nerfeos lo hacen de forma que haya opciones, porque la gente dice, no, pero si nerfeas esta, habrá otra que sea la mejor, ¿vale? Pero eso ya no es siempre así, porque ya ha llegado un punto que ya la diferencia entre las cartas es tan pequeña que cada baraja puede llevar una u otra. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo de la clériga Sol Devastado, que antes era 100%, casi todas las barajas que tuvieran cierta agresión, o incluso ni range, una vez nerfeada, sí, el golem, prácticamente el golem de la cosecha lo ha sustituido, pero no es la única opción, hay barajas que prefieren la clériga al golem, hay barajas que prefieren el chamán que cura 3 al golem o a la clériga, etcétera, etcétera. O hay barajas que prefieren ya una carta específica de clase antes que llevar esa clériga, que antes era prácticamente una inclusión 100%, excepto en barajas de control. Y bueno, otros ejemplos de eso son Silvanas, Ingeniera Novata, Defensor de Argus, que son cambios que se han hecho en el último parche, tampoco sabemos exactamente si va a ser... Bueno, si va a ser el caso de que al final se vayan sustituyendo por otras. Tengo claro que la Ingeniera Novata sí va a abrir más opciones con ese nerfeo, el Argus lo veo algo más difícil, ya que el nerfeo ha sido muy pequeño, y Silvanas probablemente también abra un poco el abanico, ya que ha pasado a coste 6, de forma que, bueno, en primer lugar ha liberado el coste 5, que era un coste que apenas se llevaba ya en las barajas, si os fijáis, casi todo el mundo saltaba ya de coste 4 a coste 6, teniendo solo a Silvanas por el medio. Ahora tal vez obligue a tener cartas en ese coste 5, y además, bueno, ya compite con cartas como Caballero Negro, con Kairne, con los comandantes argentas, etcétera, etcétera, de forma que, bueno, puede dar un poco más de variedad en el entorno. Y, bueno, que un modelo en mazo estilo de juego demasiado poderoso, que en general dicen que no han hecho muchos cambios por esta razón, casi todo ha sido por las razones anteriores, ya que, bueno, en general quieren que haya una variedad de mazos, y que al final, si un mazo es muy poderoso, siempre salen otros mazos que vienen a contrarrestarlo, por lo que Blizzard realmente no intenta nerfear un estilo de mazo, excepto, imagino, si entra dentro de la categoría de poco interactivo, como hemos visto arriba, porque siempre hay formas de contrarrestarlo en metagame, en Hearthstone es muy fluido, y, como dicen, en el futuro, lo que harán es meter cartas que sean efectivas contra ciertas estrategias, de forma que podamos contrarrestar esas barajas de moda, simplemente metiendo ciertas cartas, como, por ejemplo, imaginaos que, bueno, está de moda los magos de piro todavía, pues, bueno, meter curas es una opción, ¿vale? Ahora mismo no hay muchas curas neutrales, pero en el futuro, pues, es que haya más curas neutrales que sean rentables de llevar en una baraja, y, igual forma, imaginaos que, bueno, si, como ahora estamos un poco de moda en los gigantes, pues, bueno, cartas como los cazadores de fieras permiten contrarrestar ese tipo de estrategias con bastante facilidad, y en el futuro seguirán haciendo lo mismo, conforme metan más cartas, intentarán meter cartas que puedan ayudar a contrarrestar ciertas estrategias, de forma que si una baraja se hace muy poderosa, simplemente la gente lo que tiene que hacer es hacer hueco a ciertas cartas en su propia baraja, y ya puede mejorar su enfrentamiento contra ella, y no está simplemente perdido. Y, bueno, una carta es demasiado débil, ¿vale? Que, bueno, en general, intentan no hacer más cambios de cartas, ¿vale? En la beta abierta querrán hacer los mínimos cambios posibles, excepto que sea una emergencia, como que, bueno, salga algo totalmente inesperado, que ahora mismo no se ve nada así. De hecho, la única carta que podría ser que quisieran nerfear de cierta forma, podría ser el gigante fundido. Fuera de esa carta, no veo ninguna que tenga ni siquiera la capacidad de requerir un nerfeo a corto plazo, pero, bueno, el metagame está muy fresco todavía. Y, además, bueno, todos estos cambios, además, están alargando la beta, ya que puede hacer cambios demasiado bruscos. Así que, bueno, en principio, como dicen, ya harán muy poquitos cambios, excepto que sean muy necesarios, y que, bueno, que querrán que sea la gente los que vayan probando mazos para contrarrestar otros mazos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? De forma que, bueno, el juego tenga el metagame que todos queremos, y que tenga esa diversidad de mazos, y sea entretenido. Y, bueno, estoy bastante de acuerdo con su política de cambios. El problema que van a tener siempre es dos cosas. Que brisar en general para estas cosas es muy lenta, y puede ser que los cambios vengan ya tarde, desde que los detectan, hasta que quieran meter un cambio, puede pasar demasiado tiempo, de forma que, o bien ya el metagame ha sufrido demasiado, o bien ya el cambio es prácticamente innecesario, o es no el más correcto, ya que esa baraja ha evolucionado, y el problema ya es otro. Y el otro es, como digo, que no tengan suficiente gente a alto nivel para ayudarles en el equilibrio, dado que los jugadores no son muy fiables, ya que cada uno va a reparar a casa siempre, y hay que tener mucho cuidado ahí, ya que los jugadores son muy pocos objetivos en general, y necesitan más gente que esté a nivel leyenda, que sea capaz de jugar entre ellos a alto nivel, de forma que puedan, puedan equilibrar correctamente Haarston. Aunque, bueno, al final, conforme tengamos más variedad de cartas, imagino que no habrá tanto problema en ese aspecto, dado que podremos, como digo, construir mazos más variados, y que contrarresten más variedad de cosas, de forma que, bueno, una buena construcción de mazos podrá evitar incluso problemas en el diseño de ciertas cartas, tal vez. Pero lo ideal es que me tiran a alguien más de muy alto nivel, ¿vale? Tener solo una persona de tan alto nivel no me parece correcto en ningún juego, y mucho menos en un juego de cartas, ya que, de hecho, una persona sola no puede probar prácticamente nada, tiene que meterse en ranked o jugar con gente de menos nivel dentro de Blizzard, y ambas cosas no me parecen lo más correcto cuando estás intentando equilibrar un juego como Haarston. Bueno, ha sido un vídeo largo, pero creo que será interesante escuchar mis opiniones al respecto, así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.